David, un niño aguachiquense que enfrenta una leucemia lifoplástica aguda tipo B desde hace casi dos años, se encuentra actualmente en proceso de recibir un trasplante de médula ósea. Después de sufrir una recaída temprana de la enfermedad en marzo, el cáncer se fortaleció y se extendió a la médula ósea y al líquido cefalorraquidio del paciente. Ante esta complicación, el tratamiento de David incluyó nuevas rondas de quimioterapia, radioterapia y dos ciclos de inmunoterapia. Ahora, el siguiente paso es el trasplante de médula ósea, para el cual la hermana del pequeño resultó ser la persona más compatible con un 100% de compatibilidad. Mi nombre es Abimele Tristancho, soy el papá de David Alejandro Tristancho Alberti. Nuestro hijo fue diagnosticado con leucemia lifoplástica aguda en el año 2022 y desde esa época para acá hemos venido haciéndole tratamientos para procurar controlar la enfermedad. A él se le inició tratamiento en la clínica de la alumna en Bucaramanga con lo habitual para ellos que son las quimioterapias, pero veíamos que las quimioterapias a él lo enfermaban demasiado y los médicos encontraron que él tenía una condición adicional que fue una inmunodeficiencia primaria y esto le causó una hemorragia a nivel cerebral que le causó otros problemas adicionales en su organismo. Pasado el tiempo la enfermedad volvió, tuvo una recaída, motivo por el cual los médicos decidieron que el siguiente paso era para poder tratar de controlar la enfermedad, realizar el trasplante de médula ósea. Por tal motivo nos trasladaron para la ciudad de Medellín, estamos en el hospital Tobon Uribe, nuestra hija Lidia Alejandra Tristancho Albernia, el cual tiene 12 años, será su donante, el cual fue compatible celularmente con el niño y estamos para el día de mañana 16 de octubre programados para este proceso que rogamos a Dios nuestro señor, que sea él ayudándonos y metiendo su mano para que todo el proceso sea exitoso y podamos que nuestros hijos puedan tener una vida normal. Muchas gracias. Hoy la hermana de David está siendo sometida a una cirugía para la colocación de un catéter central, posteriormente será conectada a una máquina que separará las células madre de su sangre, mañana estas células serán trasladadas al cuerpo de David a través de un catéter central. Los oncólogos indican que a partir de los 15 días posteriores al trasplante, la médula de David comenzará a producir nuevas células a partir de las células donadas por su hermana. La familia Tristancho Albernia invita a toda la comunidad morrocollera a unirse en oración por la salud de sus hijos.